Hola, gracias por pasar de vuelta por el canal. Hoy, preguntas y respuestas sobre el video que vemos de fondo. Placas y medidas de las placas madres. Video que tuvo muchas preguntas, vamos a responder la mayoría o las más comunes de estas preguntas. Así que si me hiciste una pregunta o si todavía tenés dudas, ya sabés. Quédate y míralo. Bueno, entonces, como les decía, formato hoy un poquito más improvisado, grabado con OBS. Pero bueno, la idea es responder justamente de este video las preguntas más comunes que me hicieron. Que todavía surgieron varias y son buenas. Entonces, la idea es que no sea un video muy largo. Como ven, tenemos muchas, pero muchas, pero muchas preguntas. Entonces, vamos a ir por la más común que me hicieron, que fue, si puedo usar una placa madre mini ITX en un gabinete ATX o micro ATX en un gabinete ATX. Entonces, vamos a responder esa pregunta. Para responder esa pregunta, yo acá les preparé una fotito. Estoy compartiendo el Photoshop. A ver si puedo agrandar. Bien. Este es un gabinete NZXT-S340 Elite. Es un gabinete ATX. Y lo que ustedes pueden ver, lo primero que les quiero mostrar es, esperen que me corro del cuadro, que tenemos muchos agujeros que son para los distintos tamaños o medidas de madre. Entonces, ¿ves? Si vemos, tenemos estos agujeros acá, estos acá. Un gabinete ATX puede tener cualquier tipo o tamaño de placa madre. Así que eso sí era lo que preguntaban. La respuesta es sí, se puede. Yo acá les preparé, me tomé el trabajito, tampoco tanto trabajo, de marcar las distintas medidas. Entonces, un mini ATX ocuparía ese espacio que ustedes ven ahí. Con lo cual entra. La única contra, o lo raro, o lo curioso de este formato, es que te va a sobrar mucho gabinete. Pero bueno, se puede. O sea, si esa es la pregunta, si ustedes ya tienen ese gabinete y lo quieren usar así, no hay problema. Ahí entraría una micro ATX. Las micro ATX, recuerdo, son igual de anchas que una ATX, pero un poco más cortas, terminan acá, pero tienen el mismo ancho. Y bueno, por último, obviamente, ahí sería un mother ATX. De hecho, justamente, Linus sacó un video hace poquito, donde arma la máquina más común según las encuestas de Steam, y justamente usa un mother, como pueden ver acá, que es mini ATX en un gabinete justamente NZXT parecido al que les estoy mostrando. Así les quedaría. Vamos a poner, bueno, una mejor pausa. Así les quedaría más o menos armada la PC. O sea, les sobra, como ven, la mano de Linus, ahí sobra un montón de espacio. Pero bueno, es una opción que ustedes pueden usar si quieren, y no hay problema por eso. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí, lo pueden usar. ¿Cuál es la ventaja, entonces? Me van a preguntar. ¿Cuál es la ventaja de tener estos...? Estoy haciendo un inception ahí, conmigo mismo de fondo. Pero justamente ese es el video. Si no lo vieron, lo pueden ir a ver. Lo pongo igual al final, para que ustedes ahí lo tengan a mano. Pero la ventaja de los mini ATX es poder armar máquinas en tamaño más chico, sobre todo si no tenés mucho espacio para poner una máquina. Si no querés un gabinete grande, si viajas, o te moves de acá para allá, podés hacer una máquina mucho más portable para editar, jugar, lo que la uses. Y esa es la ventaja que tienen los mini ATX. Pero bueno, o sea, respondiendo a esa pregunta, fue la que más me hicieron. Sí, se puede. Vayamos entonces a otras preguntas. Ah, perdón. Aclarar, antes de pasar a otras preguntas, que la medida de los tornillos, o donde van los tornillos, es universal. La única diferencia es que tenés menos tornillos, depende del tamaño. Pero es universal esa medida. Entonces, no van a tener problema en ningún gabinete. Agustín Morales me preguntaba, ¿me conviene comprar una micro ATX para tener más espacio para la gráfica? ¿Para un Ryzen 5 2600 y cambiar mi gabinete en un futuro? Mirá, Agustín, la verdad, ahí no tiene nada que ver la gráfica. Y vuelvo acá a mostrar un poquito el video de Linus. Porque ustedes ven ahí la gráfica. Lo importante es que te entre en el gabinete. O sea, sobre todo las gráficas nuevas de NVIDIA y AMD son más grandes que nunca. O sea, más grandes de lo común. Pero se tienen que fijar que les entre en el gabinete. En el mother no hay problema. Ya lo voy a explicar en un ratito con otras preguntas que me hicieron. Pero básicamente el puerto PCI Express donde se conecta la placa es igual en cualquier medida de mother. Entonces, este puerto que ustedes ven ahí es igual en cualquier medida. Es el mismo PCI Express. Entonces, vayamos a otras preguntas. Una pregunta me dice Tiago. Tengo un gabinete que solo es compatible con Micro ATX y quiero comprar un Mini ATX. En realidad es Mini ATX. ¿Lo puedo usar igual o me tengo que comprar otro? No, lo puedes usar igual. O sea, vamos a volver acá a la pantalla. Tienes un Micro ATX que vendría a ser el que está en el medio. Un Mini ATX te entra. De hecho, déjenme ver. Yo preparé acá un cuadrito para hacerles la vida más fácil. Segundito. Entonces, con respecto a las medidas les quiero mostrar esto. Este es el cuadrito que les preparé. De este lado tenemos a la izquierda el tamaño del gabinete y arriba el tamaño de la placa madre. Entonces, si yo tengo un gabinete ATX ¿puedo tener una placa madre que sea ATX? Sí. Micro ATX también y Mini ATX también. Si tengo una Micro ATX ¿puedo tener una ATX? No. Este es tu caso. Justamente el que me estabas diciendo. Pero sí podés tener una Micro ATX y una Mini ATX como me estabas preguntando. Y en un gabinete Mini ATX obviamente lo único que entra es un Mini ATX. Pero todos los gabinetes tienen los mismos agujeros o espacios para montaje o tornillos. con lo cual la compatibilidad de las placas es posible. Entonces, sigamos con las preguntas. Vamos a poner pausa de atrás. Bueno. Entonces. ¿Qué otras preguntas me hicieron? A ver. Tenemos. Para una placa Micro ATX ¿no hay problema a la hora de conectar una tarjeta gráfica 2070, 2080? Eso me pregunta Alan Corona. Petaca Rodex Si tengo una placa base Micro ATX ¿necesita una gráfica dedicada que sea para esa placa o puede ser cualquiera? Bueno. Estas son las preguntas justamente de las placas de video. Tengo el espacio justo para la gráfica en una Mini ATX De nuevo. Es Mini ITX y ahora les explico por qué. Porque si no la abreviación quedaría igual en una Micro ATX y Mini ITX. Entonces se llama ITX para que no quede MATX cuando las las especifican. Una pregunta fuera de la caja que sé que tiene que ser del tamaño de la tarjeta madre ¿hay algún otro componente que necesite una diferente tarjeta madre? No. Realmente no. Chicos ¿el puerto PCI Express de la placa es igual en todas las placas? Por eso hice la pausa para poner un poco de suspenso. Pero es igual entonces cualquier tarjeta de video les va a entrar en cualquier tamaño de madre porque el puerto PCI Express y vuelvo a mostrar es este que está acá donde se conectan las placas de video es igual en cualquiera de los tamaños así que no se preocupen lo que se tienen que dar cuenta preocuparse es porque la placa de video les entra en el gabinete bien y aquí voy con esto a ver si puedo abrir vamos a repasar un poquito el tema de los gabinetes ¿dónde tengo esto? aguantenme un toque y bueno hoy estamos con formato podcast ¿qué les parece? ¿arrancamos con los podcasts? ¿les gustaría tener un momento así de charla amena intercambiar ideas y demás? podría buscar a ver si tengo el tiempo disculpame señor ocupado pero bueno hay que buscar el tiempo para el podcast donde no me interrumpan los llantos ni los gritos ni los juguetes a ver acá ¿qué les quiero mostrar? este es un gabinete mini TX bien como pueden ver estamos muy apretados despacio ahí tenemos un gabinete también mini TX un poquito más grande tenemos un poquito más despacio y acá es donde se tienen que fijar que las placas les entren las placas de video bien vuelvo a la anterior acá fíjense que lo más probable está saliendo con una integrada no veo si acá arriba tiene una placa de video podríamos intentar no creo que acá arriba tenga una pero bueno digamos eso es lo que se tienen que fijar acá una placa no entra cualquier placa seguramente una low profile de una 1030 una 1050 cortitas chiquitas puede entrar pero una 2080 3080 3060 3070 olvídalo amigo eso es a lo que le tienen que tener cuidado el puerto PCI Express te permite cualquier placa de video pero el tamaño del gabinete es lo que te va a condicionar sigamos con las preguntas puedo tener una placa base micro ATX y una gráfica ATX de vuelta es lo que acabo de explicar esto me pregunta Cristian Castilla Fransec me pregunta hola amigo alto video y un relabulo gracias por dar de cuenta si la verdad estos videos llevan trabajo me resirvió para comprender pero yo por tema stock tuve que cambiar de una ATX a una micro ATX el mismo modelo pero en que me va a afectar eso que cosas voy a perder bueno realmente de micro ATX a ATX no se pierde mucho viceversa básicamente los tamaños son los mismos tenemos cuatro slots para RAM tenemos para dos placas de video tenemos algún puerto PCI Express 4.0 que son los más cortitos son los más chiquititos la verdad no perdés mucho quizás lo que perdés son algunos puertos SATA en general los micro ATX vienen con cuatro los ATX vienen generalmente con seis pero también vas a tener espacio para los NVMe que son los discos de estado sólido bueno no discos unidades de estado sólida son larguitos esas pastillitas también tengo un video de eso si a alguno le interesa aprender más del tema pero no realmente no perdés mucho no te preocupes no es mucho lo que perdés se pierde quizás un poco más cuando te vas a un mini ATX porque el mini ATX tiene dos slots para RAM entonces si querés tener 32 GB tenés que poner por ejemplo dos pastillas de 16 y dos pastillas de RAM de 16 son mucho más caras que tener cuatro de ocho por ejemplo pero no quedate tranquilo no perdés mucho con la pregunta anterior que me hacían de si puedo poner una placa que era una 2080 me preguntaban a ver puedo tener una placa base micro ATX y una gráfica ATX bueno mira yo acá les quiero mostrar queda un poco curioso un poco cómico pero fíjense ahí tenemos una ASUS ROG STREAK un MADER mini ATX con una 3080 miren como queda hay más placa de video que MADER pero bueno se puede o sea quédense tranquilos si se puede el tema es tener un gabinete en donde esto te entre pero fíjense que el MADER se sostiene conectado de la placa de video y más o menos termina como la mitad de la longitud de la placa de video termina el MADER o sea les va a quedar así es curioso no es feo tampoco es curioso nomás pero lo pueden hacer creo que tengo otra foto por acá a ver bueno fíjense acá tenemos también un micro ITX con una 3070 creo que es de SOTAC fíjense que acá se rompe un poco la estética porque ahí termina el armado y te sobra como media placa de video si a vos te gusta está todo bien pero bueno así les quedaría o sea entra cualquier placa de video esto es para mostrarles y responderles esa pregunta entonces acá rompe un poquito el esquema la estética pero se puede volvamos a las preguntas tendría que haber puesto música de fondo no sé en el video justamente del MADER este que están viendo tuve un error al editar con la música de fondo que había que usar y si ahí me mandé me mandé un poco con los perfiles así que les pido les agradezco a los que se bancaron el video con el mal audio pero ya lo resolví no volví a tener esos problemas y ojalá ahora con esto mejoremos todavía un poquito más el audio bueno volviendo entonces a las preguntas acá me dicen ¿y qué es si tengo cuatro slots de RAM y solo uno de PCI esto es la B450 de ASUS la B450 de ASUS a ver creo que es esta que está acá si tenés un solo PCI es un micro ATX ¿cómo te das cuenta que es un micro ATX? bueno como bien dijiste tenés cuatro slots de RAM es casi imposible que haya un mini ATX por lo menos yo no vi un mini ATX con cuatro slots de RAM porque por un tema de tamaño físico no entran lo otro que te das cuenta es el mini ATX termina después de la placa del puerto PCI Express acá tenés todavía voy a poner a ver si lo puedo poner un poquito más grande acá tenés todavía dos puertos PCI Express 4.0 perdón X4 de por cuatro de velocidad los chiquitos entonces esto ya te dice que el formato es micro ATX no es mini ATX esa es la manera de reconocerla volvamos otra vez a las preguntas bueno muchas preguntas también tengo una madre específica por ejemplo la A320 AM4 son todas micro ATX bueno acá la A320 es el chipset de entrada de Ryzen o sea el más barato que voy con el de entrada es el de gama más baja el chipset no te deja hacer overclocking por ejemplo pero esos en general los que son chipsets de gama más baja no suelen tener versiones mini ATX puede ser que tenga micro ATX pero la mayoría son ATX disculpa ¿cuál me recomienda para videos y juegos gamer? cualquiera te sirve para jugar o sea eso depende más de la placa de video que vos le pongas y como ya dije placas de video entran todas en cualquier tamaño una pregunta tengo un gabinete que solo es compatible con micro ATX y quiero comprar una mini ATX ¿lo puedo usar? si se puede usar ¿cómo sé si mi gabinete es ATX? muy buena pregunta en general lo dice en el manual o en la caja ATX Tower a ver si les puedo mostrar alguna foto ahí yo lo que les recomiendo cuando hagan la investigación de lo que van a comprar fíjense estos que en el manual o en la página del gabinete lo tiene que decir nunca he visto alguno que no lo diga pero bueno para contestar esa pregunta mira acá tenés las variantes las más comunes son la ATX acá o EATX que es extended lo explico en el video de los mothers que sería un full tower se lo llama un mid tower suelen ser ATX un mini tower ya es para micro ATX y mini ATX y bueno small factor o el más chiquito vendría a ser la traducción el tamaño más chiquito ya es para mini ATX solamente lo dice en el manual ¿sí? igual si no ustedes pueden entrar si volvemos al al Photoshop ustedes pueden venir y fijarse por ejemplo acá esto si tienen esta longitud de tornillos lo más fácil para mí para reconocerlo es por estas rejillas si tenés siete rejillas para donde van las placas es una ATX si tenés de cuatro a cinco es micro ATX y si tenés de dos a tres es mini ATX bien entonces si tenés siete rejillas atrás es ATX eso seguro bueno vamos cortando quedan poquitas lo mismo con las mother si tienen dudas con las mother bueno ya saben donde termina el puerto PCI ahí queda entonces sería un mini ATX en general tenés dos slots de RAM y si tenés abajo el puerto PCI algunos puertos más probablemente sea micro ATX pero de vuelta siempre lo hice en la página y en el manual tengo una duda existencial puedo usar yo no que me pregunta puedo usar una fuente de alimentación de 750 ATX para una motherboard micro ATX bueno las fuentes de alimentación todas tienen la misma ficha que es la ficha ATX de ahí viene el nombre de los mother son todas compatibles son todas todas las fuentes te van a entrar en cualquiera de estos tamaños a ver vamos a buscar rapidito una ficha una ficha ATX para que la vean que es la de 24 pines es igual en todos los mothers me hicieron una pregunta que no encontré las busqué todas pero no esta no la encontré quizás quien me preguntó la sacó pero me hicieron una pregunta que estaba muy buena y acá aprovecho y les muestro ven esta es la fuente este es el conector que viene de las fuentes es el conector ATX de 24 pines es el mismo conector en cualquiera de los tamaños ok entonces no van a tener problema lo que se tienen que fijar de vuelta con el tema de los de los mothers o de los gabinetes mejor dicho la mayoría de los gabinetes incluso para mini y TX aceptan fuentes ATX pero hay algunos que requieren unas fuentes un poquito más chicas que suelen ser las que dicen al final SF que es de small factor de forma más chica es la traducción más literal que encuentro o de más sentido pero algunos gabinetes muy poquitos realmente requieren y por ejemplo Corsair tiene algunas fuentes que es el mismo número de fuente pero al final termina con un SF que quiere decir small factor o de forma pequeña pero volvemos a las fotos que les mostraba antes de los de los gabinetes ahí tienen un gabinete mini TX y este puede ser que requiera una fuente de factor de forma pequeño o pequeña forma pequeña este suele llevar una normal acá abajo una fuente de tamaño estándar vamos a decir como la que conocemos todos la más común y acá lo pueden ver en este también acá tenemos una fuente común y en el primero que les mostré acá bueno la fuente está acá abajo es propietaria pero puede ser que les pida que sea una fuente de small factor entonces de nuevo ahí es importante que midan bien que miren bien el manual que ustedes tienen en el gabinete que se quieren comprar bueno vamos entonces ya a lo último cuántos tornillos necesito para una micro ATX y depende de los agujeros que tenga el mother mira que voy este por ejemplo tiene no sé ahí te dice 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a decir de 6 a 8 más o menos pero eso lo pueden ver en el mother esos agujeros van a estar en cualquier gabinete Sergio Trenado me dice muy buena es una pregunta si decido ir a un tamaño más compacto es mini TX solo para trabajar photoshop y algunos programas profesionales merece la pena en realidad el tamaño no tiene nada que ver con la performance de la máquina o sea una mini TX puede rendir igual que una ATX no tiene nada que ver digamos tampoco para qué aplicación la uses si vos usas photoshop puedes armar en cualquier tamaño para usar photoshop el tamaño como dije la ventaja que tiene es hacer la computadora más portable o si no tenés mucho espacio o tenés un escritorio chico o un cuarto chico donde tenés la compu bueno te puede servir entonces armar en mini TX pero no no tiene mucho más secreto que eso Juan Luis me dice una duda que una duda es que sucede que mi presupuesto es algo ajustado pero el espacio que va a usar mi PC no me importa mucho solo quiero saber qué formato es más barato y recomendable recomendable como digo no pierden muchas prestaciones quizás en general los mini TX soportan hasta 64 gigas de RAM en general y los ATX suelen soportar 128 o más pero igual 64 hoy es una guasada para cualquiera entonces acá el más barato es el ATX el más grande ¿por qué? porque fabricar obviamente en tamaños más chicos hace que sea más caro porque ustedes ven que tienen el madre que es una placa pero en realidad son como 3-4 placas aplastadas si nosotros pudiésemos abrir o desarmar un mother donde están todas las pistas donde todo se conecta son como 4 mothers pegados entonces los mini TX suelen ser un poquito más anchos porque tienen una o dos capas más donde están las pistas para tener las mismas cosas o casi las mismas cosas pero en un formato más chico entonces los mini TX son más caros y entre los ATX y los micro ATX no hay mucha diferencia de precio realmente pero son un poquito más caros los micro ATX ok tengo una micro ATX y quiero cambiar la fuente de poder Go Max 600 de certificación 80 plus significa que no son compatibles no, si son compatibles tranquilo cambiala el enchufe es el mismo el de 24 pines que más que más tenemos por acá a ver eh m ATX es micro ATX bueno eh si m ATX es micro ATX muchos fabricantes cuando ponen en la caja o en las especificaciones van a ver que dice m ATX es micro ATX eh el otro es m ITX por eso justamente le pusieron ITX porque si le ponen micro ATX cuando lo abreviás se ve igual es m ATX entonces m ATX es micro ATX y m ITX es el más chiquito por eso en vez de ATX se pone y se le dice o se le pusieron ITX eh hola a que se refiere con una m ATX micro ATX eh ok bueno eso sería más o menos alguna de las preguntas no quiero que sea muy largo el video 27 minutos quería probar también un poco el formato si les gusta este formato avísenme quizás podemos buscar eh la manera de hacer algún podcast y charlemos un rato de lo que nos gusta y bueno nada un poquito más menos edición menos producción pero quería me pareció bueno este video tuvo muchas preguntas me parecía bueno eh contestarlas de esta manera aunque suelo contestar casi todas las preguntas que me hacen o trato de contestar a veces contesto muy tarde sepan disculpar pero bueno eh creo que se han ido a los pocos que contestan eh en fin muchas gracias a todos por estar ahí por haberse bancado 28 minutos bueno eh nos vemos en la próxima gracias a los que se perdón gracias a los de siempre por el aguante gracias a los nuevos por haberse sumado y a los indecisos no estés indecisos pasate por acá que siempre charlamos y aprendemos un poco si les gustó el formato me lo hacen saber abajo eh y bueno estén todos bien cuídense lávense las manos y traten de salir poquito gracias y nos vemos en el próximo video chau 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 chau